bien aquí frente la malva esta la vamos a dejar la semilla está en el tallo principal de la planta para que seque bien ya porque su tallo todavía está verde así que bueno es un indicio que todavía le falta un poco a la semilla ya así que vamos a esperar unos días más que seque bien el problema que tengo aquí son las orugas de la mariposa nocturna este es el problema que tengo aquí muy pocas semillas se han salvado muy pocas de hecho lo que coseche ahora voy a tener que revisar bien bueno de esta bandeja de semillas vamos a hacer una selección ya voy a revisar bolsita por bolsita porque muchas de ellas están comidas por orugas ya como le he comentado anteriormente y vamos a ver qué semilla la que se mantiene bien para poder reservarla y guardarla porque esta planta se ha visto bastante hermosa y muchos vecinos aquí del sector están interesados para obtener de estas semillas algunos tallos todavía están verdes verdes muy claritos a punto de secar pero lo saqué porque quiero conservar esta semilla quiero tratar lo que más pueda antes de que las orugas arrasen por completo acabo recién de abrir una de las bolsitas de semillas y ninguna de las semillas era útil para sembrar ya para tirarla nuevamente a tierra no no iban a germinar porque estaban todas comidas bien si vamos también vamos a aprovechar de cosechar semillas de cebolla ya que todavía siguen saliendo más semillas mi objetivo fue el logrado estaba precioso aquí el jardín con muchas flores de cebolla y ahora voy a recoger su semilla porque ya comenzaron a abrir y comenzaron a caer y esta semilla no la quiero perder porque me sirve aquí en casa para el consumo de cebolla aquí ya cosechamos la flor de maravilla o la flor como quieran llamarles y debajo de todo esto encontramos nuestras semillas ahí está preciosa tenemos dos ah ah aquí está la semilla del perejil antes de que caiga decidí recoger porque también está la están las orugas haciendo fiesta así que bueno vamos a dejar así como boca abajo ya cuando algunas falten terminen de secar bien ahí y en la planta aunque ya aún dejamos para que se queden bien a ellas todavía les falta ya deben hacer el secado junto con la planta con su planta madre y a medida que ya vemos que tengan un color más oscuro sus semillas vamos a ir recogiendo para que no caigan y nos llenemos el camino de perejil vamos con esta imagen me despido dos girasoles con maravillas muy grande semillas de malva semillas de cebolla y semillas de perejil vamos a comenzar a trabajar la tierra para traer nuestras papas para darle un buen lugar y bueno para preparar y tener lista nuestra nuestro jardín muerto para el otoño invierno nos vemos chao chao un saludo 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 Gracias por ver el video.